De cara al cierre de la administración actual en Jalisco, el coordinador económico del Estado, Javier Orendain, detalló que se dejará un legado positivo de inversión y desarrollo económico. Jalisco cierra fuerte, cierra sólido, segundo lugar en empleo en este sexenio, en los primeros lugares en inversión extranjera directa, y aunque la inversión nacional no se mide, no hay un indicador que mide la inversión nacional, pues podemos ver cómo las inversiones están fluyendo, hace una semana se anunció la inversión de Itálica, ayer se inauguró la planta de UCI, una inversión de más de 80 millones de dólares, sobre todo cerramos fuerte con la convicción de que todas estas acciones tienen que verse reflejadas en la calidad de vida de los jaliscienses, en la reducción de la desigualdad, en los bolsillos, en la mesa de las y los habitantes de Jalisco. Señaló que esta administración atravesó por la peor crisis sanitaria y económica que haya vivido el Estado, y aún así, los números reflejan un avance que en otras latitudes no se ha podido lograr. Hay algunos sectores que sufrieron transformación, pero bueno, Jalisco dejó atrás la pandemia, creo que el buen manejo colectivo, la responsabilidad de la ciudadanía, permitió que regresáramos más rápido que otros estados, que pudiéramos marcar el rumbo de la reactivación, y bueno, estoy seguro que para Jalisco vienen muy buenos años hacia adelante. Con imágenes de Sergio Olague, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.